En un horno de gas o eléctrico a 180 grados centígrados o 350 grados Fahrenheit y durante 30 minutos tostamos una taza de avellanas sin su caparazón o sin la cáscara. Movemos cada 10 minutos para que se tuesten parejo. Sacamos del horno y dejamos enfriar. Con las manos desprendemos la piel que podamos. Las pulverizamos poco a poco en una licuadora hasta triturar perfectamente bien. Le vamos agregando una taza de azúcar en partes hasta que se integre bien y una cucharada de aceite vegetal. Agregamos una pizca de sal, un cuarto de cucharadita de esencia de vainilla y 140 mililitros de leche vegetal muy caliente. Agregamos 5 cucharadas de cocoa de una en una. Apagamos la licuadora y ayudamos de vez en vez a bajar la mezcla para que no se atasque. Licuamos finalmente para conseguir la consistencia y vertemos en un frasco utilizando una palita o miserable para que no se desperdicie nada. Así nos queda una deliciosa crema de avellanas tipo Nutella pero no sin lácteos. Igualita.